Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Este, el día de hoy solamente para compartirles un poquito de este día. Y pues nada, les cuento solamente que ahorita estoy esperando a que se haga la hora, a que se haga las 4 de la tarde, porque voy a llevar al Quique, ¿se acuerdan? Nuestro perrito, a que le corten el pelo. ¿Se acuerdan cómo, la vez que se los presentamos, que estaba así súper greñudo? Este, y no se distingue nada de lo que es él. Este, y pues lo voy a llevar ahorita a que le hagan su corte. A ver cómo le queda. Este, antes lo estábamos llevando con una veterinaria, que nos gustaba muchísimo. Era esta excelente veterinaria, muy buena. No, 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 mis respetos. Toda su familia, ella, su esposo, sus hijos, sus hijas, todos son veterinarios. Este, una de sus hijas, este, compite yo creo. Este, en caballos. Así, ay, no sé. Este, pero bueno. Eran excelentes, son excelentes. Pero, pues ahora por el trabajo de mi esposo y todo eso, pues ya no le queda tiempo para, para que lo lleve. Y pues sí, está un poquito retirado y yo no sé manejar. Entonces, pues no me lo, no me animo a llevármelo en el camión porque es un poquito gruñoncito. Y pues me va a hacer quedar en mal con toda la gente, ¿no? Y luego me da miedo que algún perro se le vaya a dejar venir o algo, no sé. Me da miedo y pues por eso vamos a cambiar a una que está por aquí, por donde vivimos. Me lo voy a llevar caminando y lo voy a dejar a que le corten el pelo. Ahí está muy contento, ni sabe lo que le espera. Este, mirenlo. Es que no se le distingue nada, ya. Nada, no se le ven los ojos, vean. Pobrecito. De por sí el color que tiene negro, pues no, no le ayuda a nada. Pero, casi menos. Y luego, vean, tiene ya todas las barbas feas. Todo mugroso. Bueno, no, mugroso no. Pero, sí, pobrecito. No se le ve nada, ya. Y pues queremos que le rebajen ya el pelito. No le vamos a hacer el corte que llevan generalmente. Ya ven que llevan la faldita acá abajo. Pero no, a nosotros más bien nos gusta que todo, todo se lo rebajen. Ya nada más que le dejen así sus cejitas y su barbita. Y pues ya, mirenla, chocala. Chocala, Kike. Chocala. 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 No quiere. Chocala. Vean, no se distingue nada. Pero bueno, ahorita ya casi es la hora de irnos. Este, a ver cómo le va. Porque es muy enojón este niño. Sí, es muy enojón este, muy gruñoncito. Y pues le cuesta mucho trabajo convivir con la gente. Ya después de ratito sí se adapta. Pero hagan de cuenta, llega alguien y apenas se va acercando y él como que los huele. Y se pone como loco a ladrar. Y pues ya. Sí le cuesta mucho trabajo convivir con la gente. Pobrecito. Pero bueno, pues ahorita los veo. A ver cómo le va. Y se los enseñamos al ratito para que vean cómo lo dejaron. ¿Qué? Y bueno, ahora sí, ya es la hora de irnos a llevar al Quique, al veterinario. Y él se pone todo contento. Nomás porque ve la cadena, mire. Ay, perdón. Se pone contento. Pero ni sabe. Ni sabe. Este, bueno. Vamos a ir. Ya nos vamos ahora sí. Bueno, él y yo nada más. El Quique y yo. Y a ver cómo nos va. Deseenos mucha suerte porque es nuestra primera vez con ella. Ya habíamos tenido una mala experiencia con otra veterinaria. Que vimos que hasta traerían un palo. Como que le andaban pegando un perrito. Y pues ya no lo volvemos a llevar ahí. Y pues a ver cómo nos va con esta. Deseenos mucha suerte. Bueno, para esto ya va a haber pasado. Ya les vamos a contar. Este, a ver cómo le fue. Ojalá que le vaya muy bien. Y bueno, pues ya. Llegué de dejarlo allá. Este, pues no se acababa así como que muy convencido, ¿verdad? Pero, pues ya me dijeron que en dos horas volviera por él. A ver cómo le fue. Espero que se haya portado bien. Porque sí le quiso ladrar a la pobre veterinaria, sí. Pero bueno, a ver. A ver, a ver, a ver qué tal, ¿verdad? A ver qué tal, ahorita que vaya por él. No les pude, no les pude enseñar allá porque, pues voy sola. La verdad, me da penita todavía así como que grabar ahí. Y luego, pues ya ven, la gente empieza como a pensar mal, sospechen o algo que les dé miedo. Pues no, ¿verdad? Y este, como está muy solo, o sea, no muy, muy solo, no, pues. Este, está un poquito solito, pues, ahí. Sí hay gente, pero no tanto así con la veterinaria adentro, así que uno puede así como disimular. No, entonces, pues no puedo, no me animo todavía a grabar así bien, ¿verdad? Por eso no les puedo enseñar dónde es el lugar donde lo llevamos, pero pues se ve bien adentro y todo, pues. Pero, a ver, ¿cómo le va? Ahorita que esté peloncito ya se los enseño. Y, pues bien, ya llegamos de la veterinaria. Ahorita se los enseño cómo quedó. Pues sí, sí me gustó. Este, con ella, sí le tenía ya un poquito de miedo. Claro, porque él gruñía cuando le quería desamarrar, desafarle la cadena, pues. Pero, ya, yo le ayudé y todo. Y sí me gustó porque, donde lo llevamos la primerita vez, este, lo sedaron. Y como que lo maltrataron. Y acá ella no, yo llegué y, pues, lo alcanzaba a ver hacia adentro, desde allá afuera. Como desde la esquina antes de llegar, lo alcanzaba a ver. Y ahí estaba él muy sentado, muy tranquilo que estaba cuando yo llegué. Señal de que no lo maltrataron y nada. Y, pues sí, quedó bien. Y todo, pues ya, a ver, ¿verdad? Ahorita se los enseño. Miren, ahí viene. Quique. Quique, ven. Mirenlo. Ahí está. Con las patitas flaquitas, el Quique. Ahora sí se le ve un poquito más la cara. Llegó y directito al agua. A tomar agua. A mí me gusta más cuando está más peludito. Porque allí se le ven las patitas súper flaquitas. Ya le alcanzan a ver un poquito los ojos. Bueno, pues ya. Ahí está. Despídete, Quique. Bye. Y huele rico. Listo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho que estén muy, muy bien. Bye.